Andamos checando el terreno Queríamos pasar la noche aquí pero no se puede porque Bajó bastante la El arroyo Se descongeló la nieve Y bajó bastante Quería pasar la noche aquí porque ahorita tengo unos Tengo unos lentes Infrarrojos Escucho bastante ruido por allá Yo creo que voy a ir Yo creo que va a ser el arroyo que viene Porque puede venir el arroyo ahorita bajando Acaba de llover Y puede ser que viene Y tengo la camioneta parqueada El arroyo Ahorita venir a las montañas Está bastante peligroso Porque se está descongelando la nieve Y en un ratito Se hace bastante agua Tenía ganas de quedarme aquí Porque en esa área Está ahí grabado los pumas He grabado burros, zorros, coyotes, venados Pero es que no se va a poder Nos tenemos que ir porque no pudimos entrar con la camioneta Si miren como está Vengo preparado por si un puma sale Tengo muchas ganas de encontrarme un puma Pero tampoco quiero que me vaya Que me vaya a comer Y solo vengo preparado para Para asustarlo No lo voy a matar Porque en esta área No se pueden matar Todo lo que es aquí no se puede matar Escucho ruido Yo pienso no Creo que puede ser que el arroyo venga bajando allá Allá arriba bastante fuerte Nos tenemos que ir Dejé la camioneta parqueada Parqueada en la En el arroyo Y si vienen Nos vamos a tener bastantes problemas Ya llegamos donde está la camioneta Qué bueno Porque ya estaba bastante nervioso Y me pone nervioso El ruido del agua Que escucho allá arriba Como si viniera bajando Bastante Bastante fuerte Tengo la camioneta Ahí donde Ahí lo que es En la pura arroyo Si baja me va a llevar Por eso tengo que salir de aquí Saludos mis amigos Cuando venga a acampar Ahora les voy a hacer otro video